qué tal chicos cómo están vamos a poner acá que estamos en vivo y estamos ya en el fin de la corrección ahorita voy a entrar voy a decirle a la comunidad que estamos en vivo todavía no estoy mandando señales todavía para mí el mercado estamos en la sella o sea ya se confirmó una tendencia existen bitcoin ahorita vamos a ver algunas noticias sobre esto de que muchos millonarios ya están empezando a invertir en bitcoin y de hecho lo que me gustó es de que muchos mercados financieros como el s&p 500 el nasdaq que más muchos mercados financieros tradicionales ya bitcoin se ha separado porque muchos mercados financieros tradicionales está caendo el mercado pero en bitcoin está subiendo así de que prácticamente el bitcoin se ha desligado de los sistemas financieros fraudulentos como el s&p 500 en las da bueno hay varios hay varias bolsas vale así de que lo que me gusta también es de que las materias primas y los activos energéticos se han separado de los mercados financieros y junto está bitcoin y bitcoin es un activo energético porque es un activo energético bitcoin porque necesita el poder de la minería y la minería es un proceso donde bueno no con la criptografía este resuelven problemas matemáticos y necesitan una capacidad energética así de que bitcoin es un activo energético como el petróleo el petróleo está subiendo desde que comenzó la guerra el petróleo ha reventado fuerte vamos a poner acá los stocks el petróleo ha reventado con fuerza vamos a poner del nemex ahí está el petróleo está en 112 dólares ha tenido un spring alcista bien fuerte de hecho ya ya me tocó los puntos más fuertes resistencia pero con la vela anual del petróleo pues yo pienso que el petróleo va a ser nuevos máximos hermano este es el petróleo la gráfica del petróleo esto fue la pandemia que se llegó a valores negativos con el petróleo y bueno pues tiene un espectacular spring no después de 13 años la después de 13 años está saliendo de una tendencia bajista el petróleo prácticamente el petróleo podría llegar hasta terminando el año va a llegar a 200 dólares y a 167 dólares terminando el año así de que bueno es a la vista de que el precio de los alimentos el precio de muchas cosas porque el petróleo con el petróleo se transporta cosas así de que se nota de que va a haber una una crisis financiera vale el petróleo está subiendo si lo vemos en gráficos de dos días a ver para que ustedes lo vean mucho mejor ahí está desde que empezó la guerra pues estamos prácticamente desde febrero desde acá miren desde acá el precio se fue hasta 63 dólares el mínimo y desde ahí empezó una subida alcista y así vemos un sprint más sólido en el petróleo fue netamente ya de que desde este punto vimos un es un sprint alcista casi un 30 por ciento ha subido el petróleo es muy interesante vale hola qué tal hola jorjito cómo estás alex ellos me dice ya hermanito un ratito vamos a ver un rato el mercado y te lo analizo después porque ahorita todo ha caído creo que ni ellos ha subido porque ellos no es la moneda más fuerte de hecho ellos no no viene a competir ellos está perdiendo todo su valor ellos posiblemente hasta muera como proyecto vale porque ya el mercado está madurando hemos visto un momento muy especulativo muy emocional a comienzos del año por eso hemos visto mucha euforia desde que corrigió el mercado pues ellos ha demostrado su verdadero desempeño y ellos está bonita está bonita está en un punto de compra estratégico pero ya en este punto traje algunas noticias de que me hacen dudar de que ellos podría despertar otra vez vale no creo que suba de nuevo de hecho podría morir como proyecto a cero y tengo un stop loss hermano vale tengo un stop loss este voy a hablar de unas noticias primeramente vamos a ver un estudio que prácticamente el 77 por ciento de los saudis acá lo vamos a ver el 77 por ciento de los saudis conocen las criptomonedas sólo el 18 por ciento compra y vende actualmente vemos de que ya muchas personas están metiéndose a las cripto si se dan cuenta las personas que más están adaptándose son las de 25 y 34 años y justo también yo tengo pues yo estoy en este rango de edad obviamente no tengo 30 tengo cuánto 28 años así de que estoy en este rango de edad y bueno acá se ve de que si las personas están borrando otro millonario bill miller dice de que está muy bullish en bitcoin dice de que piensa de que bitcoin va a reventar yo también lo creo vamos a ver cómo dice el precio por otro lado dice que cripto permite ucrania operar internacionalmente dice un funcionario vamos a ver lo que dice este funcionario en medio de la en medio de las hostilidades en curso con el avance de las fuerzas rusas ucrania ha dependido cada vez más de las donaciones de criptomonedas para resolver problemas humanitarios y financiar sus esfuerzos de defensa cripto ayuda al país a recibir distribuir dinero rápidamente y operar internacionalmente indicó un alto funcionario del gobierno es que mucha gente piensa de que el bitcoin es lo mejor y es cierto es lo mejor es escaso es descentralizado pero en la cualidad más poderosa con bitcoin buscando yo noticias para verlo me leí todo este artículo es de que bitcoin tiene una cualidad más poderosa y la cualidad de bitcoin es neutral neutralidad de bitcoin es su mayor activo humanitario y es cierto pues a bitcoin no le importa si eres gringo si eres ruso si eres chino si eres japonés si es chileno si es boliviano no le importa el bitcoin de qué nación eres y eso es lo bueno de bitcoin ya ser ya por ser una red descentralizada prácticamente cualquier persona con un acceso a internet puede seguir teniendo sus bitcoins en china es ilegal pero hay chinos que siguen teniendo sus bitcoins no lo van a decir al estado tampoco lo van a decir al gobierno chino tengo bitcoins estos chinos están esperando una oportunidad para irse del país alejarse e irse con sus bitcoins a un lugar mejor donde el bitcoin sea legal un bitcoin donde el país el estado esté a favor del bitcoin y vemos como la guerra está revelando el lado el lado oscuro también pero también el lado positivo y hemos visto de que estados unidos te puede sancionar económicamente todos lo sabemos pero estados unidos no puede sancionar a tus bitcoin no puede no puede hacer eso y hemos visto en esta guerra de que tanto a moscú como a ucrania rusia está recibiendo lo que son este sanciones económicas está estas sanciones económicas están elevando el precio del petróleo estados unidos le da igual loco estados unidos y prácticamente estados unidos es dueño del sistema swift o sea ellos pueden decir quién hace transacciones y quién no mientras que el bitcoin es neutral y eso es lo bueno no o sea yo no estoy a favor de la guerra chicos vale pero tampoco estoy a favor de ucrania tampoco estoy a favor de rusia yo estoy en contra de la guerra yo estoy yo estoy a favor de la paz pero en esta guerra vemos que los ucranianos necesitan los donativos y lastimen lastimosamente pues el sistema swift es muy 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 feo muy horrible muy muy antiguo muy muy pasado de moda diría yo vale en una guerra pues no tú no estás pues en la en la cola del banco con tu tarjeta de crédito de débito esperando que te toque no mientras que si tú tienes un smartphone tú tienes un celular tú ya puedes recibir dinero mientras tú estás corriendo de una bomba nuclear o de una granada o un ejército está tú detrás con tu familia tú estás corriendo con tu familia para escapar a la frontera pues puede llegarte una transacción de bitcoin y eso es lo que me gusta de las criptos mientras que rusia recibe sanciones están haciendo subir el precio del petróleo el rublo se ha desplomado un 20 por ciento los rusos si tú fueras ruso y tu país va a guerra y tu dinero está perdiendo valor pues qué haces me voy al bitcoin sin pensarlo me voy al bitcoin y por eso también esto no es a favor de rusia ucrania yo lo que digo es que bitcoin está demostrando su mayor activo que es el humanitario y vemos de que muchos mercados se desploman no es ya shed coins como por ejemplo una shed coin como eos se ha desplomado totalmente su valor pero bitcoin y ahí está ya terminó su corrección de btc o sea ahí estamos en el punto más delicado de bitcoin vale estamos en el punto más delicado posiblemente a la una de la tarde veamos un cambio de tendencia y hagamos justo esta semana este fin de semana veamos el cambio de tendencia en bitcoin ya es ya tocó mi área esto es un área de volatilidad tremenda ha perforado más mi área yo pienso de que podría caer un poquito más pero quién sabe también ya estamos en sobreventa miren estoy en un indicador de una hora y miren la sobreventa que está en bitcoin ya estamos en una sobreventa máxima estamos a niveles de 23 así de que ya estamos en compras con bitcoin bitcoin ya entró en área de compra está en el momento más 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 enfórico el otro momento fue acá fue cuando bitcoin llegó a un nivel de 19 en sobreventa en rsi y si nosotros medimos dónde fue esa sobreventa jonathan quiero ver dónde está esa sobreventa fue en la plena caída cuando comenzó la guerra con rusia y ucrania empezó a caer el btc lo vimos no les mostré información todavía cayó el btc y miren estamos en la sobreventa extrema vieron vieron miren estamos en la sobreventa extrema ahí está estamos en la sobreventa extrema cuando comenzó la guerra bitcoin empieza a tener un spring alcista llega a la sobrecompra era obviamente una 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 venta ahí era vender los activos luna podrías vender avax todos los activos han caído yo tal vez estamos en la sobreventa vale pues por eso les digo podría caer un poquito más bitcoin pero eso no significa de que ya haya murido el btc no eso significa de que ya estamos en el rango de compra chicos vale les mencioné el anterior live ya estamos en compras y los digo ahora estamos en compras yo no sé hasta dónde caiga pero ya estamos a un nivel de compras rápido ojo chicos en cualquier momento el mercado puede hacer un boom y ya te cambia toda la estructura del mercado vale así de que estamos en el mejor óptimo punto de compra si sigue cayendo ya tan ha roto tu área si pues es el precio el precio no le importa a los indicadores o los análisis el precio es independiente de todo por eso se llama action price si nosotros ponemos 12 más estamos en la ema roja o sea prácticamente ya estamos en lo final y es más perforó la ema roja entonces todo esto es una volatilidad emocionalidad del mercado es decir los traders pequeños inversores grandes inversores tienen miedo ha caído btc y ellos piensan no btc va a caer más va a haber una guerra una tercera guerra mundial un meteorito nos va a caer yo voy a vender y ellos piensan de que bitcoin podría caer más tiempo puede ser puede ser la verdad que estamos viviendo tiempos muy muy oscuros diría cisnes negros que yo nunca había pensado la verdad de que cualquier trader te habría dicho yo no sabía que iba a haber guerra y nadie lo habría pensado no nadie habría pensado de que habría guerra a estas horas no por estos días pasan una pandemia no me estamos en pandemia y hay guerra o sea no tiene sentido vamos a ver algunas algunas cosas billboard y universal music están van a sacar en flow launch flow o sea flow 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 la blockchain de flow es van a sacar lo que es este para lanzar coleccionables basados en flujo ahí está lo vemos que van a sacar sus nfts ahí les dejo para las personas que les gustan las nfts y bueno dice de que en meta más dice de que por error supuestamente entre comillas dice que a usuarios venezolanos les han dado sin soporte para meta más yo no sé he visto varias noticias de eso me acabe otra de decryp puntocom igual editirio en meta más e infura bloquea algunos países sancionados por eeuu tengan cuidado chicos o sea si están haciendo caso eeuu para mí ya no es una buena buena wallet yo tengo meta más pero en meta más no tengo nada de dinero lo uso meta más para acceder más que todas las de efe si verlo sin simbol y sin involucrar dinero sin involucrar dinero acá lo veo este es mi meta más estoy en varias redes pero estudio las de fees y pero no tiene nada de dinero así de que simplemente me doy cuenta de que meta más tengan cuidado con esto vale si perú chile no sé de qué países me miran ustedes eeuu no le gusta tu país pues ahora que las criptomonedas están de moda posiblemente te van en así de que tengan cuidado por favor vale y supuestamente dice que fue por error de los usuarios venezolanos pero para mí de que bueno tengan cuidado vale tengan cuidado si no es neutral la wallet que usan es preferible dejarlo y sacar todo tu dinero de ahí vale por eso les digo no tengan todo su dinero en exchange traden en dex traden en otras cosas pueden tradiar en pancake swap y tradiar sólo con los eso vamos a ver otro otra 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 noticia me gustó esta me la leí toda también es cuáles son los itirium killers o sea las cinco redes que intentan disputar el lugar de itirio vamos la primera es bnb chain bueno muy buena bajas comisiones eso es cierto y bueno pues no es muy es muy factible para los dos juegos play to earn de hecho la mayoría de shed coins juegos de play to earn se han hecho en bnb la segunda red es cardano vale dice que tiene mucha escalabilidad seguridad y sustentabilidad yo no lo sé y dice de que los costos de comisión son relativamente bajos pero yo he entrado sus defis de cardano y no no me parece tan fuerte de hecho cardano ha perdido todo su valor la tercera es solana solana es muy buena pero es centralizada así de que no me gusta pero si tiene buenas cosas por ejemplo tiene un algoritmo p o h consiste en marcar cada transacción con una fecha determinada y esto es solana solana tiene que ver más con su inestabilidad a veces se ha se ha pagado la propia blockchain así que tengan cuidado luego esta terra el token de luna muy buena muy buena ha dado mucho desempeño también en este pequeño bull market en este pequeño bull market que hubo luna ha sido la que más fuerte ha subido para mí fue sorprendente de que mucha gente cree en este proyecto de hecho en cualquier momento va a caer porque también ya estamos en un order block muy interesante estamos en el order block de acá todavía así de que hay muchas posibilidades de que caiga el mercado posiblemente caiga hasta su soporte de nuevo o se queda a mitad de camino por este order block vale por acá o por acá va a caer pero ya luna está mostrando signos de debilidad mire ya no hay volumen y fue sorprendente a luna la verdad de que a mí me sorprendió bien este bull market ha dado más de 100% 100% en un par de semanas así de que luna impresionante impresionante ojo ya no lo recomiendo luna invertir tampoco de que holdeen porque porque ya la mayor es compra si nosotros vemos volúmenes más fuertes en dos meses se dan cuenta de que el mayor volumen la mayor cantidad de compra fue acá todo este espacio fue la mayor cantidad de volumen vieron mire volúmenes y ahora sigue subiendo jonathan que es el próximo bitcoin que se va a los 300 800 dólares no ya no va a ir a esos precios posiblemente desde este punto caiga y veamos una tendencia bajista no y posiblemente lo compres mucho más barato a 20 dólares 6 dólares porque ya no hay volúmenes es decir de que prácticamente toda esta subida es simplemente un foria de mercado son los pequeños traders algunos inversionistas que han entrado red pero la mayor cantidad de ballenas ya han entrado en este punto y en cualquier momento cuando el precio suba si es que sube más estas ballenas van a vender empujando el precio a la baja vale tengan cuidado chicos vale comúnmente hasta bnb no mucha gente se sorprende bnb 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 pero si tú querías comprar bnb tenías que haber comprado pues acá debiste haber comprado justo en esta acumulación bnb ya explotó y si nosotros lo vemos en cuadrantes más grandes por ejemplo en un cuadrante de seis meses o un cuadrante anual vamos cada vez de un año miren esto representa cada vez de un año miren dónde se encuentra la mayor cantidad de volumen por acá y miren desde que comenzó bnb ha subido el volumen y así de que acá fue la mayor cantidad de compras tú debiste comprar bnb a 12 dólares a 6 dólares ahí debiste comprar bnb ahora tuvo un pum y tú me dices quiero comprar bnb no hermano debiste comprar en la acumulación ya desde este punto es la adopción o sea prácticamente ya estamos fuera fuera de ahí pero eso no significa de que ya se perdieron las oportunidades ya les he mostrado clay es la que me gusta más que todas vale acá lo vemos clay en una vela de dos meses lo va a mostrar lo hemos dicho de las mejores monedas para invertir está bien que caiga está muy bien que caiga están están está es prácticamente es una ganga clay miren acá lo vemos clay si tú ves el precio actual tú dices oye jonathan no ha tenido un sprint alcista como luna no ha reventado claro y está en un buen posicionamiento hay buenos proyectos hay clay ahí está flow y bueno la siguiente es pues polkadot no pero polkadot no no ha tenido en el precio de polkadot se ha subido pero sus parachains los proyectos que están en polkadot pues yo he visto muchos amigos algunos tiktokers que han invertido en algunas parachains y no les fue muy bien chicos no les fue muy bien y prácticamente polkadot sólo el precio del token subió pero ahí se quedó y ya lo que nosotros estamos viendo es que todavía falta falta para muchos estos bueno acá lo dice un mensaje teniendo en cuenta todo lo comentado se puede decir que estos proyectos han sabido identificar las principales limitaciones y tirón como muestra hoy si tirón y tirón no va a ser la única blog ching chico vale y tirón se ha hypeado pero que tirón llega a 12 mil o 20 mil dólares lo dudo mucho yo creo de que va a entrar en tendencia bajista y tirón también ya está perdiendo fuerza el mercado o sea comprar un y tirón a 3 mil o 4 mil dólares para una persona normal común y corriente en tiempos de inflación una persona prefería comprar alimento que compré tirón así que yo les digo tengan cuidado chicos este ya les dije este 2022 traerían con pinzas yo ya no lo veo bull market este bull market base para el 2024 posiblemente después del halving de bitcoin sería muy bueno invertir sacar tus fondos de inversión buscar capitales pero todo este año 2022 traten de traer con stops demasiado apretados vale no hay hall no existe el hall para usted ni para el propio bitcoin porque ya en europa están sacando legislación para limitarlo no son la la élite financiera que no quiera bitcoin porque si bitcoin triunfa prácticamente todo el sistema del dólar del rublo del yuan digital del peso chileno del peso argentino todo todo caería hermano todo caería y estaríamos entrando al patrón bitcoin estamos en el patrón dólar por eso ponen sanciones económicas pero en el patrón bitcoin por mucho de que haya peleas guerras no van a poder poner sanciones económicas por eso el bitcoin es poderoso en algunos casos hasta las han podido perfeccionar como es el caso de solana con la velocidad de las transacciones o bnb chain con sus bajas comisiones más barato que bnb es phantom chicos vale de hecho la dominancia de ethereum en el rubro de las aplicaciones descentralizadas ya no es lo que era antes ya ves escuchen muy bien esto chicos o sea ethereum ya está perdiendo terreno mientras que en 2017 esta red concentraba el 95 por ciento de los fondos de las daps eso es cierto eran daps apestosas chicos no había defis era muy lento y era muy caro también en la actualidad ese porcentaje se redujo a un 58 por ciento como reportó en este medio recientemente o sea ya les estoy diciendo vale sin embargo cada una tiene problemas propios que deben atender además también queda por verse si serían capaces de aguantar una adopción masiva como la que tuvo ethereum en los últimos años con la explosión de los protocolos de fees eso es cierto y los nfts las de fees pues salieron en el 2020 recuerdo que por uniswap por septiembre regalaron mil dólares en tokens de uni fue muy interesante ahí yo conocí las de fees yo pensé de que este ecosistema de demorar pero pucha al final del 2021 me entré a panca y swap y los nfts y la llegada y tiene un 2.0 podría ser una ventaja en estos ámbitos gracias a transacciones muy rápidas y mayor seguridad según de esta copita le impute pero cuando llegará y tiene un 2.0 no sé cuándo llegué y tiene un 2.0 chicos la verdad que no lo sé no hay una fecha entraba coindar y simplemente están parchando con soft soft hard creo soft hard no me acuerdo pero ethereum mira ahorita es un network un upgrade un hard fork de egl de vamos a ver el precio ahorita no tocan board en vitorrent vamos a ver ethereum vamos a ver y ojalá que tiene no no hay ninguna noticia en ethereum así de que estamos a las expectativas y tiene un 2.0 es genial ya pero vemos de que como ethereum está perdiendo cancha chicos yo ya les dije ethereum no va a ser la única blog va a ver blog ya les dije bnb por ejemplo yo me he dado cuenta que con tantas noticias que digo me he dado cuenta de que bnb se está convirtiendo más en plain to earn o sea cada vez se asocia con más videojuegos cardano pues cardano supuestamente es mejor todo pero no hay nada sólido no hay token sólidos o sea y tampoco no le gusta trabajar con otros tokens así de que es prácticamente un ecosistema diferente no yo no soy de voto de cardano tampoco lo he visto tan gran cosa pero si ha subido de precio pero en este mercado bull market pues estamos está en peligro adam sobre todo adam a de estar recontra peligroso para invertir no a dar si le pongo en dos meses ya no tiene volumen por eso también se explica la caída de adam para dada pero ya no tiene volumen es más la mayor cantidad de volumen donde fue acá vieron como los volúmenes subía ahí fue la mayor concentración ahí fue donde los inversionistas compraban 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 y tuvo su bull market ahora que tú me digas voy a comprar nada yo te diría no lo sé yo te diría espera espera que caiga y esperamos de que los volúmenes suban pero si no hay adopción pues posiblemente hasta el proyecto muera no ya les dije de que ahora vamos a entrar a una etapa de purga y en esta etapa de purga de las bueno hay muchas criptomonedas la verdad que a mí no me gusta tanto me comenzando el año era 17 mil 200 ahora somos 18 mil criptomonedas o sea de estas 18 mil no todas van a subir o sea yo creo que el top 100 se quedará sí o sí va a haber otras criptos pero para proyectos necesidades y específicamente algunas cosas no pero el mercado se mueve por hype o así de que por emocionalidad es así bitcoin y tirio vemos bnb rippo el sigue ahí compitiendo luna sol cardano puesto 9 a back puesto 10 este y volcón polkadot dog esta shit con debe desaparecer yo estoy este y volcón shiva también tiene que desapareciva mati ahí está matic cronos croata también tiene su propia blog chain day vemos a cosmos hay tal que también es ya está sacando ya algunos protocolos laico y ahí está la plata de las criptomonedas bitcoin es el oro laico y es la plata ni ar también otro protocolo de blog chain y al atentos con mirar también link también algo que valida las de bitcoin uniswap nadefi tron también su propia blog chain ftx toque de una de de una dex bitcoin cash la shed coin de bitcoin prácticamente sigue en un buen puesto 27 leo esta es la moneda de beat phoenix algorand ahí vemos que es también de un premio nobel de la economía de central and vemos un juego plane to air en el metaverso lumen ahí está lumen phantom btcb bitcoin bitcoin tokenizado hashgraph hay está inversionistas muy fuertes están ahí inter y cp internal computer de suiza un blog chain más centralizado y con más control no creo que triunfe pero bueno ahí está y tiene un clásico la separación de ethereum pero no se está construyendo nada como se dan cuenta y muchos proyectos que están bien que acá vemos a clay todavía clay y acá vemos a tesos hnt y lily un waves ahí está waves en un buen puesto también que ha construido buenas cosas yotas se ha mantenido eos ahí está en un buen puesto también flow y está flow les lo que les dije flow y está vamos a ver el token de flow porque flow se ha reaccionado muy bien a la subida de bitcoin pero ahora con esta caída que se ha metido btc vamos a ver ya ves está ahí esto era el área de compra para lo que es flow está muy interesante ahora sí flow ha hecho un market shift dense cuenta chicos ha roto toda la tendencia de acá y ya rompió rompió puntos flow está alcista flow porque no revienta va a reventar en la siguiente semana esta semana nomás están esperando los traders pero en la vela de tres semanas ya veo adopción vieron miren ya hay una adopción no está fuerte el volumen pero ya en dos meses ya confirmó ya o sea ya en dos meses ustedes se dan cuenta simplemente viendo jonathan está baratito a yo te diría ahí esta si puedes holdear porque vale la pena ya se está construyendo nuevas cosas ya les dije va a haber va a haber blockchain para todos obviamente el mercado se va a mover según la concentración de volumen pero flow ya las ballenas están comprando cuando reviente más lejos el volumen va a bajar pero mucha gente va a entrar estoy comprando flow a 53 jonathan pero yo ya y yo mandé la señal cuando estaba 5 y mucha gente va a entrar y van a comprar tipo luna va a caer y después va a subir y por eso te digo ahorita es el momento para holdear flow está muy hypeado es una de las mejores blockchains vamos a ver qué es lo que pasa también flow ahí está en el puesto 50 rune ahí vemos el token rune que me hace admitir un 62% esta semana bastante fuerte rune rune entró en sobreventa extrema extrema mira ahí está vemos a rune por fin rune fuerte volúmenes pero también acá hay una sobreventa extrema miren ahí está este es rune rune sacó stops por la guerra de ucrania acá fue los stops sacó stops como lo puedes apreciar tú sacó desde este último mínimo stops ya está en sobreventa el token ya está en sobreventa y mira pum se metió un pum así fuerte fuerte ya la gente no esperó y le metieron el pum a flow mejor dicho a rune disculpen pero ya estaba en sobreventa chicos mira lo va a poner en dos en un día en un día ya habíamos estado de la sobrecompra lo máximo hasta la sobreventa acá lo pueden apreciar y acá es donde le metieron el pum por eso también hasta sacó stops miren hasta sacó stops todavía es fuerte pero si se dan en cuenta los volúmenes ya están bajando va a haber una pequeña corrección no sé si siga subiendo creo de que la vela de dos meses en rune no tiene el suficiente volumen para mí que el proyecto es bueno la teoría es buena pero en adopción le falta bastante a rune tiene un camino muy largo por recorrer al menos que la vela de tres meses confirme no faltan 27 días y esta vela trimestral puede callarme la boca y puede subir el volumen y veríamos sprints alcistas ya tiene fuerte el volumen si nosotros lo vemos rune en anual o sea el volumen anual de rune ya hay fuerza en el mercado no o sea este año podría ser de que haga un alto más alto también porque recién estamos comenzando el año mía faltan nueve meses con 28 días y recién esto está comenzando si el proyecto la rompe puede ser un alto más alto ya hizo un alto más alto entonces este año le toca hacer otro alto más alto haciendo de que rune valga la pena por eso está en un buen puesto también chicos vale no es porque esté loco todo maker lo que está haciendo ave paita pancake swap harmony one set a cash acabemos la graph gala neo el token de q coin stacks y cash sec estamos bien estamos bien estamos bien ahí está puro proyecto puro proyecto del top 100 es lo más seguro para enfocar chicos es lo más seguro lo más prudente y también lo más hypeado porque si se dan cuenta también sube rápido los tokens pero también hay volatilidad en las criptos siempre ha habido volatilidad en las criptos vamos a leer a la gente cómo está robertito que dice trujillo roxanita darios cómo estás hermano puedes mirar proto vamos a ver proto el toque en proto pues no lo sé depende de bitcoin también no porque todo el mercado depende de bitcoin el toque en el proto una de dos o bajo más de valor o ahora vamos a verlo dejé en 0.13 y eso es la última vez que me acuerdo de proto vamos a ver cómo va el toque vamos a ver el mercado rápido también trip vamos a ver trae se lo rápido y este es de ayer todavía desde ayer pero el dejado yo otra que ha pasado bueno no sé y en ese chicos y en ese también ha confirmado vamos a ver el toque en y en ese rápido ya a mí me está gustando me está gustando me está gustando y en ese ya está marcando tendencia alcista chicos con la vela de tres semanas esto va a reventar miren la vela de tres semanas de ing tiene volúmenes bastante fuertes quien levantar el precio de una vez la vela de dos días también es hermosa en ing ya lo va a poner vieron miren y en ing ya va a ser ya se va a hacer un cruce alcista con las emas si todo va bien y el bitcoin sube y no hay tanta volatilidad bajista yo pienso de que ing con ese cruce que se va a mandar ya están metiendo plata miren un millón de sietecientos mil cinco bitcoins no cabe duda que lo van a reventar ahí en eje no cabe duda vamos a ver por el toque en de proto a cero punto yo lo dejé en 0.13 todavía ahí yo lo vi la última vez y dije bueno hasta que bitcoin su resucite por acá lo vi ha hecho mínimo nuevo ha hecho un mínimo nuevo el toque en de proto pan cayó más el toque en de proto volúmenes semanales vamos al volumen semanal no tiene volumen no tiene volumen por eso también ha caído tiene tuvo fuerza cuando entró al mercado entró con fuerza pero de ahí empezó la guerra empezó muchos factores y ahorita y todavía esto es un toque en de shed con todavía se consigue una shed con porque no está en el top 200 por lo menos y no tiene volumen mira está perdiendo volumen es decir cada vez menos gente compra el toque y cuando como el token se desvaloriza mucha gente dice ya no sirve el proyecto ya fue lo venden no en pérdida lo venden algunos lo ven pero entró mucho dinero también vamos a ver la verdad que le falta bastante uno recuperar volumen dos esperar de que encontremos algo me está en sobreventa en 12 horas está en sobreventa o sea cualquier persona que entra proto lo ve mira la gráfica y está barata pero le falta bastante a proto por lo menos este mes déjala porque en este mes va a tener que acumular va a ser un alto más alto va a tener que caer y recién tendrá un spring alcista acá fue fuerte pero también fue la recuperación de bitcoin fuerte después medio raro el mercado corrigió la guerra con ucrania y bueno se desvalorizó bastante el toque pero el volumen sigue ahí hay que darle tiempo nomás son defis así son las defis nada está feo no hay volumen esperemos de que una semana tenga el volumen necesario y ahí sí podemos tradear bien y en g me gusta y en g auto a ver a todos los a todos los venezolanos usen la red de pocket network sí 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 a vax por favor vamos a ver a vax porque entran a tokens que ya han subido fuerte chicos a vax no tiene volumen a la vista es la vela de dos meses es lo único que importa acá tiene volumen no haya ya no hay ya no hay volumen ya 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 no hay compras fuertes comúnmente cuando hay compras se los suben está feo está feo pero bueno está acumulando también por esta zona no ha tocado mínimo pero no ha hecho un market shift en este punto o sea no es un alto más alto falta bastante falta y chécate chécate de rx hermanos si no está en el top 100 no no la trae de hermano y si no tiene gráfica tampoco ya es una jet con estar no está en el puesto 3000 se considera jet con no tiene capitalización mira la marca el cap no hay capitalización está en un puesto está en un puesto de 52 dólares vamos a ver el markets está en trade joy es un toque en de abac acá lo vemos contrato de abac es neta mil abac se está construyendo de fis así de que debe ser un toque en defino es un toque en de fin de un proyecto miran desde acá valía 16 dólares ya subió a 54 nada mal desde un año vamos a verlo mira desde un año valía 16 lo mínimo ahora me hace falta 54 hay muchos hype o mira mira dice de que lo ve muy muy búlis 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 no hay gráfica hermano no hay gráfica solamente está en un exchange es de joy y es de abac no lo sé no lo sé pero no le metería mi capital por lo menos que corrija un 50 por ciento no que caiga es más ya cayó por acá acá debiste comprar en 25 dólares en estas caídas y es un market shift pues dénse cuenta cada tendencia bajista hace un alto más alto corrige un 50 por ciento a caer el 2 el 21 de febrero era que entres a este toque ya perdió el 50 por ciento de su valor ahí era que compres y te ibas con la tendencia alcista son tokens nuevos son tokens nuevos ni siquiera tiene mercado mira ni siquiera tiene mercado sólo tiene un exchange y eso es una dex todavía no hay para tradear hermano no te lo puedo decir pero sólo con el puesto ya te diría así como sube rápido también va a caer rápido yo he visto estos este tipo de tokens bastante de plane to ver varios varios valen bastante y después pierden un caso fue eterno no eternal fue fue mucha gente invertido tengo amigos muy 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 íntimos que han invertido en eternal mucha plata mucha plata y ahora mira el toque no vale nada no vale ni siquiera un dólar y tengo gente que ha metido cuánto 400 500 dólares han metido hasta una camioneta hermano una camioneta se han metido y han perdido todo su valor mira así era se fue hasta los 800 dólares por acá y mi amigo compró a los por los 400 me dijo te dije que eterno era una buena inversión el próximo bitcoin el próximo itirio subió y después cayó igual va a pasar con tu toque porque estos tokens que no están capitalizados miren el puesto caen rápido chicos caen rápido por eso les dije top 100 enfóquense top 100 olvídense los demás hasta el propio proto que lo hypee fue bueno el ratón de proto fue brutal pero de ahí pues mira tenemos que esperar que suba de volumen pero si tiene futuro el toque en proto porque es una de las primeras de fis del ecosistema de phantom así de que así que todavía tiene recorrido por lo menos es nuevo el toque es más hasta puede morir el toque no es la verdad puede morir el toque si es que sigue la guerra yo creo de que mientras no haya paz entre rusia y ucrania y el conflicto a escala yo creo de que nos vamos a tercera guerra mundial hermano prepárate para la guerra h bar 207 están comprando no te voy a mentir desde hace un buen tiempo ven o veo buenas compras chilis mía se están deshaciendo de chilis dos millones de dólares algunos están comprando yo compré eterno en 150 mala inversión fueron mil jaja sí sí horrible 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 créeme tengo amigos que ya no quieren saber nada de criptos nada le hablo de cripto no 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 se se vuelven loco créeme es horrible el mundo de las criptos es muy volátil o sea subió jonathan pero tú no vas a comprar en su vida pero mano tú vas a comprar en caída ahí es donde debes comprar y eso a veces la caída cuando el proyecto es muy malo pum cae más 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 que malo es por la volatilidad también porque mucha gente especula mía rippo mucha gente especula con las criptos chicos mucha gente mucha gente especula y cuando especula también la venta y las subidas son rápidas y eso es lo malo de las criptos hay mucha volatilidad te puedes volver rico en las criptos claro pero también te puedes volver pobre todo depende de tu estrategia de inversión yo siempre digo 50 por ciento arriba de profit tú ya subes tu stop o por lo menos haces una venta parcializada pones un stop este año traen con stops muy apretados uno o dos por ciento de stop es lo máximo que pueden perder uno o dos por ciento de ahí váyanse no veo yo creo que los mercados que van a subir más fuerte muy aparte de las criptos van a ser los alimentos alimentos y petróleo el petróleo lo veo a 200 dólares baja al petróleo lo veo a 200 dólares así de que si ustedes se quieren posicionar y ganar mucha plata váyanse a lo que son el petróleo y alimentos las criptos yo pienso de que va a haber un bull market pero para el 2024 cuando en el próximo halving de bitcoin ahí pueden meterlo a cualquier cosa porque ahí va a estar muy hypeado pero todo lo demás está feo feo mía en las ventas feo desde acá comienza la caída de bitcoin desde acá mía usbd ya están comprando ya están comprando algunos trx quiero ver las ventas ya ves mía ripple están comprando ripple es la única cripta que le meten bastante bitcoin 44 bitcoins pero no lo sé no me gusta ripple la verdad que no me gusta todos son blockchain vamos a ver fed atm juventus ajis voxel voxel también está en ventas ns miren ns miren ns es un proyecto muy fuerte están creando la la billetera la web 3.0 en pero en la blockchain deterioro miren ns bitcoin cayó pero ns subió acá fue la bajada un 24 ya hizo market shift ya hizo market shift miren rompió toda esta estructura y acá es el cambio de tendencia no lo ha roto todavía el cambio de tendencia pero ya otros puntos como a casi lo rompió a casi lo rompió el más importante es este cuando rompa los 18 dólares pero ya estará volando el toque vamos a verlo el toque en mensual en ns mira está feo los volúmenes bajando por eso también no lo recomendé como inversión la vela de tres semanas me gusta a mí en la vela de tres semanas y en estos dos días consigue el volumen necesario ns tendría ya el volumen para bueno ya estaría volando la próxima semana y estaría volando el toque atentos con ns la han metido buena plata miren un millón de dólares bastante plata es más dos millones por acá dos millones por acá vamos a ver acr s p p vamos a ver dos millones s f p pero bueno s f p está bajista vamos a ver w r x y fue mucha gente mucha gente perdió con chico es que la gente pensaba de que todavía seguíamos en un momento especulativo ya no estamos en ese momento especulativo estamos en proyectos sólidos o sea va a subir lo que es sólido por eso luna ha subido luna ha subido porque es un proyecto sólido y está dentro del top 100 por eso les dije enfóquense en el top 100 nada más en el top 100 solo enfóquense en esos el psg que acá vienen las compras pnt ya en no sé al creo que fue a las cinco o seis de la mañana que a los tokens han subido hace che mira cómo se llama este es este hace che a ya me olvide este es el hace che es el toque de alquimis pay a ya este es de alquimis pay este es de mina el mina mina también están metiendo buena plata porque tanta plata mina que es mina mina también es blockchain si no me equivoco mines también blockchain si no me que no me acuerdo mina si también viste mina también es blockchain vamos a ver el toque de mina 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 se ha desvalorizado todo su proyecto miren esto es lo malo de holdear en alco y chicos ha perdido el 69 por ciento de su valor vamos a ver en dos días café o café o feo 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 yo no sé cuándo hay un cambio de tendencia y pero la tendencia bajista comienza desde este punto hasta acá pero por acá todavía con el mínimo que se ha metido hasta acá todavía es feo la tendencia bajista primero debe salir del triángulo hacer altos más altos los volúmenes deben subir y eso una vez que suba una corrección del 50 por ciento y ahí compramos para irnos con el punto ahí compramos vale vamos a tradear simplemente pero con confirmaciones vale ya no vamos a tradear especulando va a subir no ya no vamos a tradear ahí debe confirmarse primero en precio para que digamos y en eje y en eje es lo único que me gusta también está clay pero clay está en una acumulación fuerte ya les dije clay posiblemente hasta se mete una acumulación de un mes más es el peor escenario que se mete a una acumulación de por lo menos poli ya está haciendo esta es una estructura de cambio de tendencia todo eso es una estructura de cambio de tendencia miren las emas de dos días ya las emas y aquí en juntarse desde hace tiempo y estamos viendo volumen bien el rsa y el rsa y desde acá acá fue el último mínimo y desde desde ese mínimo mira ya está subiendo y podría ser un alto más alto un alto más alto un alto más alto y nos podríamos ir a la sobrecompra con poli poli está barata mía ni vale un dólar ni vale un dólar está muy interesante poli de hecho acaba acaba de salir no todavía está dentro todavía dentro está dentro todavía está dentro está feo está feo pero vamos a ver la vela de tres semanas que los cuadrantes más grandes dicen las tendencias esto podría ser polia miren es una estructura que está cambiando de tendencia pero la vela mensual no le he visto bien la vela mensual no tiene volumen vieron es un poco peligroso acá hay que especular es decir entrar y si toque stop no llorar sino ahora habría sido una bajada más grande también vale no sé no se sabe hasta dónde podría caer los tokens gala miren gala están perdiendo está perdiendo valor cos 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 grgt se le ve agis mientras bitcoin no suba nada va a subir ahorita bitcoin tiene que hacer un cambio de tendencia este fin de semana si sigue caiendo bitcoin pues no se podría ser un fundamental la tercera guerra mundial nos estamos lanzando bombas nucleares rusia está invadiendo europa estados unidos entró en quiebra o sea puede haber tantos fundamentales que podría hacer que muchas monedas que ya están bajo desaparezcan porque porque la gente no va a holdear monedas que ya han perdido valor la gente va a ser va a escuchar la tercera guerra mundial va a vender todo lo va a vender todo no le va a importar que estén sobre venta o que algún momento va a subir no ellos van a vender todo y van a irse por eso les digo traen con stops no permitan que baje más el precio si no va como ustedes quieren retírense del proyecto y vean ahorita yo no estoy mandando nada de señal porque yo prefiero de que bitcoin confirme de una vez y ya prácticamente mandaría señal y estaríamos si se confirma esta semana que bitcoin sube prácticamente todo marzo y abril le estaríamos subiendo uff sería mucha plata mucha mucha plata sería bastante bastante pero de ahí de abril para adelante hay que estudiar de nuevo mi ns bastante 14 millones bastante plata está entrando en ese atentos con ns chicos bastante plata bastante nunca había visto tanta plata bastante vean la tabella están comprando vean si big vean otro vean millón en vean burguer están comprando burguer después de mucho tiempo estoy viendo compras en burguer a xs miren a xs con cuco en ellos ahí está ellos futuros de los 10 millones de dólares pero pucha cuándo subirá ellos pues no no de ellos no tiene no tiene suelo ellos podría seguir caendo y caendo y caendo de de hecho en defiyama ellos no fue muy raro ellos ellos cuando los proyectos el tipo shiva no te prometen algo pero nunca lo cumplen y eso es lo malo no mucha gente lo jaipea y siguen invirtiendo en proyectos que ya no ya no tiene nada que ver mira ellos hay tabla de fideos ha subido en capitalización miren a mía tenías razón hermano que me lo dijo esto me lo dijo mi amigo jorge mi amigo jorge me ha dicho eos eos analiza teos y miren justo comenzando marzo miren ha aumentado la capa es la bol la capacidad de eos mía en ellos se está construyendo esto esto pizza billy pay cash miren todos los proyectos que se están haciendo en ellos podría ser a podría ser ellos mira se debe finance pero le falta bastante mira sólo tiene 248 millones muy poquito ftm vamos a ver la red de phantom ahí está la red de phantom miren la red de phantom esta es la red de phantom son nueve billones pero mano billones billones nueve mil millones de valores o sea bastante y la tendencia es netamente alcista vamos a ver cómo va los tokens mira proto proto llegó hasta el puesto 13 recuerdo muy bien ahora protestó en el puesto 22 yo conocí proto en el puesto 30 todavía así de que proto este está ahí pronto mira proto ha perdido la capitalización pero ahora si el bitcoin sube y otra vez se hype al el mundo de las al coins posiblemente proto de nuevo suba atentos con proto justo en estas bajadas es donde está el mejor punto de compra también y una vez que sube ya pues ya no lo puedes detener ya el proyecto sube 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 y ya no lo detienes y mucha buena rndr está el token de mi amigo denis que está diciendo rndr está ahí está desesperado porque suba ahora sí yo te diría este en un buen punto de compra yo te diría por fin me ha perdido bien melbal se ha ido al orde bloc todavía de acá estén estén orde bloc si estén orde bloc mire estén orde bloc la fuerte a la fuerte hermanito fuerte fuerte la vela de seis horas no puede cambiar todo por eso también esta semana en este en este fin de semana chico desde ahora desde la una de la tarde hora perú para arriba y el mercado debe subir el mercado debe subir eso es la teoría porque no lo sé lo único que haría que bitcoin siga bajando o que las cripto sigan bajando es un cisne negro tercera guerra mundial pandemia y no lo sé otra nueva cepa un meteorito se acerca a la tierra bueno hay tantos fundamentales que podría hacer bajar el precio vale pero si rndr se nota de que se está capitalizando se nota se nota a la vista es pero vamos a ver qué dice el precio vale vamos a tenemos que ser pacientes no nos queda de otro no hay un volumen de parada que haga acá hubo un volumen de parada pero bueno bajó más el toque no voy a poner el ichimoku ichimoku es fuerte acá está bien está en una acumulación bastante fuerte rndr no te voy a mentir bastante fuerte mira todavía si se hace ese cruce y el precio termina acá encima de los dos indicadores del ichimoku estaríamos en un bull market con rndr no sé cuánto por lo menos hasta el order block de acá por lo menos hasta acá hasta el cierre de velas sería interesante hasta cinco dólares sería muy interesante ver el ciento cato cien por ciento pero no lo sabemos porque el precio está por debajo todavía no hay una señal confirmatoria si hay un cisne negro yo pienso de que el mercado podría seguir colapsando también vale porque los mercados tradicionales están caendo también chicos vale vamos a ver a bitcoin por última vez ojalá btc suba porque ya o sea ya está en la zona más fuerte la más la más última la última la última y yo no sé hasta dónde más caiga pero ya tiene que ya reventar el toque me ha roto con la volatilidad me rompió todavía los puntos yo no sé hasta dónde bajó puches demasiado fuerte ni siquiera se fue al order block de acá bueno sería que fuera hasta este order block miren por acá ni siquiera lo tocó o sea por eso les digo esto es netamente volatilidad o sea es un momento emocional y esto va a quedar como mecha ahora en la próxima hora en las próximas horas hasta el fin de semana el mercado desde este punto por lo menos debe acumular o debe reventar de una vez pero ya tenemos que tener una subida fuerte si no lo hace y sigue caer en el mercado lo más importante es que no rompa este punto no los 37 mil porque puede tener una corrección más profunda ojo a puede tener una corrección más profunda hasta tocar los de blogs de acá por ejemplo de esta zona y recién subiría el bitcoin pero si rompe este punto mucha gente se va a alarmar y muchas altcoins se van a descapitalizar y mucha gente va a vender el toque va a vender y boom podría colapsar el mercado vale pero si todo va bien yo pienso de que el bitcoin tendríamos un mini bull marque todo marzo y abril por lo menos marzo y abril es hasta ahí donde podemos ver porque ya estamos entrando pero la fase del bear market no o sea tendencia bajista de los mercados de las criptos ya el año pasado era hacer plata bastante todo lo que se podía hacer teníamos que haber hecho toda la plata pero bueno también hubo muchos eventos que no podíamos controlar hasta diciembre y diciembre bajó bitcoin y comúnmente diciembre bitcoin sube siempre en navidad siempre ha sido un buen año pero no sé un buen mes mejor dicho y este año fue pésimo la verdad que hasta yo me sorprendí hasta dudaba del bitcoin dudé varias veces dudaba del bitcoin pero sigo acá vamos a verlo en dos días miren en dos días bitcoin ya estamos aún un poquito chicos a una gota de un cambio de tendencia en bitcoin voy a quitar las el precio para que lo veamos mejor miren la ema miren la ema blanca y miren la ema morada estamos a un pequeño toque si bitcoin sube hace un cambio de tendencia o por lo menos acumula acá arriba pues se va a hacer el cruce y el último cruce que se hizo pucha podría reventar fuerte miren este es el último cruce reventó con fuerza este fue el cruce bajista y cayó el mercado por eso también les digo estamos a un momento muy muy especial esperemos este fin de semana no nos queda de otra si este fin de semana todo va bien yo pienso de que el próximo la próxima semana va a reventar todo hasta los tokens shed coins como eternal todas las shed coins podría haber revivido es más mucha gente se va a engañar porque porque como las shed coins los proyectos sin capital están subiendo con fuerza mucha gente va a decir jonathan que mira te equivocaste el toque en que te dije se fue a mil dólares me has hecho perder plata ahora voy a comprar mil dólares y después punca el mercado por eso les digo si el bitcoin sube posiblemente muchas shed coins suban y mucha gente se va a engañar se va a decir a ver el mercado está alcista y va a comprar shed coins pero los proyectos sólidos van a seguir subiendo con fuerza todavía como luna como avax phantom y tirion el propio tirion bnb también pero si no se capitaliza pasa un cisne negro pues yo creo de que nos vamos a hundir más porque el próximo order block en el mensual el próximo pivote nos está diciendo de que el mercado podría colapsar hasta los 29 mil dólares ojo a mírima si el usen stop porque si hay una tercera guerra mundial o en emotivos el mercado puede caer hasta los 29 mil y hacer mínimo nuevo todavía el cruce de dos días no se confirmó así de que las probabilidades de que caiga el mercado son muy altas son muy altas todavía tradiamos a la baja una una vez de que se haga el cruce alcista y en action price está haciendo altos más altos y podría decirte si el mercado está alcista y es más si hay una tercera guerra mundial no sé qué cosa puede pasar pues podríamos ir al siguiente pivote y el siguiente pivote está los 25 mil por eso les digo tengan cuidado tengan cuidado chicos tengan cuidado mientras bitcoin no está haciendo sprints alcistas no podemos hacer es más para mí si cae el mercado no es no sería ninguna novedad porque prácticamente este 2022 es bear market entonces mercado bajista hasta 2022 así de que hay muchas expectativas de que caiga el bitcoin vale mientras si se hace el cruce sería bacán si se hace el cruce estaríamos llegando por lo menos hasta los 52 mil 53 mil dólares que es el order block de acá y con fibonacci hasta y subiría como acá no y acá otra vez cae el mercado y podría ser un alto más alto ahora si cae por acá el mercado otra vez va a ser otro alto sería bacán sería muy genial créeme chicos prácticamente este 2022 haríamos plata mientras todos los mientras todos los mercados financiados colapsan si podemos hacer plata a la baja obviamente metiendo short 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 peces en futuros no pero también en futuros en short podrían liquidarte la posición por eso también una de dos si no sabes tradear en short lo más inteligente sería quedarte en stablecoin es lo más inteligente claro es que si no sabes tradear en short o sea que baje el mercado simplemente quédate en stablecoin porque porque una vez de que el mercado caiga todo lo que tenga que caer no sé hasta dónde caiga el bitcoin va a ser patrones por lo menos del rebote del gato muerto como acá ha pasado o sea el mercado jamás va a caer para siempre no acá cayó feo el mercado por el 2017 cayó feo yo estaba acá presente yo podido esto me letra de algo no fractal por fractal pero si si he visto el colapso del mercado por acá y ustedes como lo pueden apreciar el bitcoin tocó suelo empezó a acumular y después mira se metió un sprint fuerte sin sin pensarlo por eso también les digo si el mercado cae si el mercado colapsa lo que sea posiblemente el mercado caiga y después si es tú estás en stablecoin yo te digo es mantente en stablecoin mantente en stablecoin no hagas nada y de pronto el bitcoin pum puede tener un spring alcista vale un spring alcista acá puedes hacer plata en short en lateralidades no puedes hacer mucha plata porque prácticamente el precio está en lateral no no se dice una tendencia clara tendrías que esperar y apenas suba pues bueno no ahora si el mercado sube actual no se sabe nada chicos la verdad que no se sabe nada es mucha incertidumbre en el mercado yo como trader lo único que puedo hacer es gestionar o sea poner un stop loss una toma de ganancia y bueno nada más ser paciente no ser paciente para ver cómo va todo el mercado si me toca el stop mis stop son apretados y no pasa nada no pasa nada me voy simplemente no hago nada pues no hago nada y espero que es lo que hace el mercado pero si no ya fue pero bueno vamos a esperar es lo único que nos queda vamos a esperar ya ya les he mostrado de que estamos en sobreventa máxima desde este punto debe subir el bitcoin cerrando la vela de seis horas chicos la vela de seis horas es muy importante esta vela de seis horas falta una hora debe terminar una vez que termine las siguientes velas deben acumular por esta zona o bien ya hace un market shift arriba si hace pum genial mando señal el sábado o esta noche esta noche o más tardar mando señal muchas altcoins ya están mostrando sobreventa que podríamos entrar ahora si el mercado colapsa no lo sé bueno ya no quiero marearlos más gracias por su tiempo gracias por escucharme y bueno nos vemos el día sábado pero el sábado lo voy a hacer en la tarde chicos el live vale el sábado en la tarde voy a hacer live eso de las 5 o 4 de la tarde lo más lo más seguro es 5 a la tarde porque bueno uno mañana es shabbat y mañana tengo bueno tenemos que hacer algunos rituales judíos y de ahí pues este leer la torá de ahí pues me voy a me voy al gimnasio a eso de las tres de la tarde y regreso a mi casa a las cinco y ya pues a las cinco haría el live de mañana pero ya a las cinco de la tarde ya veremos sabido qué es lo que va a ser bitcoin este fin de semana los fines de semana no se mueve mucho el mercado siempre hay excepciones pero lo dudo mucho lo dudo mucho chicos lo dudo mucho también qué es lo que va a suceder que toques me gusta clay clay todavía me gusta chicos clay es la única moneda y flow son las únicas monedas que me estoy enfocando chicos así como lo dije en un vídeo estoy en gala estoy en gala estoy en gala yo me enfoco en gala y gala reventó fuerte gala reventó fuerte todavía recuerdo muy bien está en el beat todavía este ya nos tocó el stop ti al menos sacó el stop pero acá en gala recuerdo muy bien de gala dónde está gala ahí está gala 95% beneficio y fue bastante fuerte miren gala lo atrapé desde acá abajo todavía y galar después de eso gala miren pum le metieron el pum de frente y eso es lo que me gustó de gala y eso es lo que pasó no mandé la señal por acá todavía cae en el mercado mucha gente no creía y mira pum así puede pasar ahora me gusta clay y flow son las únicas también me puede gustar y en g recién le estoy pidiendo y en g pero clay todavía sin lateralidad de mercado yo ya les dije de que lo peor de clay es de que acumule un mes más que es lo más probable que haga que acumule un mes más no un mes está ahí como huevón está ahí el precio no no sube no baja está en lateralidad sube lo baja o sea ahí está pero la vela trimestral seguramente los inversionistas están esperando porque miren la vela trimestral de clay está acumulando pero este trimestre estos 27 días todavía no tiene el volumen alto si clay tiene el volumen alto ya es obvio de que va a reventar o sea ya es cuestión de tiempo de que para el mes de abril pum reviente con fuerza porque cuando más el activo hay un hay un indicador muy bueno que ustedes es es muy fácil de entender es el las bandas bollinger así se llama bandas bollinger bebé se llama bebé como bebé doble be de burro bebe ya listo es indicador seguramente está mostrando de que ya se haya una acumulación bastante fuerte para explotar ya sea la baja obviamente o ya sea la alza porque si baja el bitcoin pues va a colapsar obviamente todas las monedas flow clay tir y un eos eterna crt st o sea tantas monedas podrían colapsar pero si el bitcoin va bien yo pienso de que clay podría reventar el siguiente mes o la siguiente semana no sé pero me gusta bastante clay bastante y está en un buen puesto por eso también le elegí está estudiando que al coin si me gusta bastante si si clay esperemos que clay reviente hermano clay es una de las mejores monedas en volumen ya les he demostrado pero flow también está fuerte pero vamos a ver qué es lo que pasa el único que puede cambiar para que todo caiga chicos todo caiga todo caiga ya les dije si bitcoin colapsa sería muy fuerte no sé esperemos de que el conflicto no vaya más esperemos que no se lancen bombas nucleares esperemos también de que los gobernantes de nuestros propios países hagan bien las cosas no hagan legislación a favor de las criptomonedas porque si repreció si hay odio a las criptos o sea mucha gente con capitales en bitcoins se van a ir al salvador se van a ir a países donde sea más legal el bitcoin ahora con la legislación europea no se sabe nada pues no por eso también estamos viviendo momentos muy muy tensos mucha incertidumbre en el 2022 muchos amigos traders que conozcan hasta trae amigos traders como pablo gil que lo sigo en youtube han dejado la bolsa o sea no van a traviar este año están fuera están en efectivo están en dólares bueno yo estaría preferido prefiero estar en stablecoin o en dólares pero ahorita muchos se han ido no quieren saber nada de los mercados y es cierto no sea con todo lo que estamos viviendo pues es horrible prácticamente no sabemos qué es lo que pueda pasar mañana pero esperemos de que todo salga bien bitcoin ojalá bitcoin suba carajo o sea bitcoin es lo único que falta si bitcoin sube todo sube ahorita si bitcoin si btc revienta uff sería bacán bueno chicos no los dejo no los no los aburro más los dejo vale cuídense que sea y tú Gracias.